hola amigos el día de hoy vamos a quitar lo que es el patrón la contraseña de este motorola one soon y antes que nada vamos a sacar lo que es el chip y la memoria porque este proceso va a borrar todo todo del teléfono y ya dicho eso vamos a proceder a apagar el teléfono y ya una vez que se ha apagado simplemente vamos a presionar los botones de volumen abajo y el botón de encendido durante unos segundos para que aparezca lo que es un menú y nos vamos a mover con los botones de volumen y vamos a seleccionar con el botón de encendido y vamos a presionar el botón volumen abajo y el botón de encendido hasta que aparezca el menú que le comenté aquí está vamos a ir a la opción número 3 a la que dice el recobrimos de o modo recobre y vamos a darle al botón de encendido para que entre a lo que es un android y así poder entrar a lo que es el recobrimos y poder formatear lo que es el teléfono vamos a esperar aquí presionamos el botón de encendido seguido de volumen arriba rápidamente los dos al mismo tiempo hasta que entre a este menú de aquí vamos a ir a donde dice wifi data factory y vamos a seleccionar con el botón de encendido vamos a darle ahí y una vez que esté ahí simplemente vamos a verificar con el botón de encendido aquí le damos a factory data le damos ahí igual confirmamos con el botón de encendido esperamos a que se haga el proceso y una vez que se termina hacer el proceso simplemente le damos una vez más al botón de encendido para que se reinicie y una vez que se reinicia el teléfono va a empezar a hacer lo que es el formateo o el desbloqueo de pantalla o como le quieran decir vamos a esperar unos minutos a que reaccione el teléfono y ya solamente sería la cuestión de iniciarlo y también comentarles que pues obviamente una vez que termine el proceso se va a bloquear de cuenta de google es más que obvio eso se los comento porque luego menciona en los comentarios que se bloqueó de cuenta y que nos sirve el método y más que nada esto para quitar el patrón no para quitar el bloqueo de cuenta y eso sería prácticamente todo amigos no olviden suscribirse comentar dejar su like si recibió el vídeo y si no también hasta la próxima